Bienvenidos al especial Mujeres y CONFANORTE versión 2022, mujeres que representan en Norte de Santander. Para iniciar con este especial, hoy tenemos a una invitada de CONFANORTE, Maritza Jaramillo, quien es la Coordinadora de Gestión de Vivienda y Crédito Social. Maritza, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Vanessa, gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar con este especial. Maritza, cuéntenos un poco sobre su vida. ¿Quién es Maritza Jaramillo? Bueno, Vanessa, soy una mujer cuputeña de profesión administradora financiera, graduada de la Universidad de Santander UDES. Soy madre de un hermoso niño de 11 años que se llama Santiago. Pues soy una mujer muy organizada, muy responsable, trabajadora y pues siempre me gusta avanzar. Me encantan los retos, los proyectos. Soy soñadora, entusiasta y lo más importante, tengo como el mejor aliado a Dios en todos los proyectos en los que emprendo. Qué bonito, una mujer ejemplar y representante de Norte de Santander. Maritza, ¿cuáles son esos logros que hacen sentirla orgullosa? Bueno, realmente son muchos, pero lo más importante y lo que me llena mucho el corazón es que hago parte de CONFANORTE hace 17 años y pues haber trabajado para el sistema del subsidio familiar nos ayuda a formarnos en el tema del servicio, realmente atender a los afiliados y sentir de parte de ellos el agradecimiento por nuestro trabajo que no es más que el cumplimiento de nuestros objetivos. Eso nos llena mucho el corazón. Realmente muy agradecida con esta empresa porque nos permite llegar a tantas familias y yo creo que eso no tiene precio. Definitivamente es algo que llena muchísimo la labor diaria, ese trabajo tan importante que realizan en nuestra caja de compensación familiar para el beneficio de todos nuestros afiliados. Maritza, ¿cuál es su aporte al cambio social? Bueno, realmente a mí me gusta trabajar mucho en la resolución de conflictos, me gusta dar buen ejemplo, me gusta dar un buen consejo. Ante las dificultades que se presentan todos los días, realmente en todo el entorno en el que nosotros nos desempeñamos siempre hay algo por mejorar, siempre hay algo por solucionar, pero pues en esta vida, desde que uno se tome las cosas con calma y con mucha sabiduría, todo tiene una solución. Entonces a mí siempre me gusta compartir este mensaje de que por más difícil que sea la situación en el momento, siempre va a haber una salida. Así es, siempre hay solución para todo y todo es posible, siempre haya voluntad y decisión. Maritza, finalmente, ¿por qué eres mujer in? Bueno, soy una mujer in porque me gusta estar al día en todo, porque me gusta impactar, porque me gusta aportar en todos los espacios en los cuales me desempeño, me gusta la moda, me gusta la decoración, me gusta la buena presentación y por eso soy mujer in CONFANORTE. Mujeres inteligentes, mujeres innovadoras, mujeres increíbles, mujeres que representan a Norte de Santander. Nos vemos en una próxima oportunidad con otra invitada especial.